De excepción, una bronca que me imagino que es la misma bronca que tenían los 43.999 malarguinos que estaban en Malargue seguramente siguiendo el discurso. Encerrado entre cuatro paredes y entre dos personas deciden cambiarle el destino de algo que debiera ser una política de Estado a la que supuestamente nos invitan y nos enteramos como cualquier otro que ya eso que creíamos que era del sur ya deja ser del sur y es para toda la provincia. El decir que alguien lo tenía y otro lo conocían y en mi caso no lo teníamos me da no bronca sino me da mucha más tristeza. Discutamos cuál es la obra pública que beneficia a los sectores PyME o a los sectores industriales que fueron los perjudicados porque si no lo hacemos de esta manera el gran beneficiado, el sector beneficiado son las empresas constructoras, los contratistas del Estado que ellos no han tenido en ningún momento un impacto de esta manera y creo que es un tema que hay que discutirlo y no significa estar en contra de ningún sector. ¿Cuánto deja por ejemplo todo el complejo Ningüiles y el complejo Diamante a San Rafael en regalías? Muy poco. Las empresas que son las propietarias no son de San Rafael ni de Mendoza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!